En la mansión de San Quintín La vi pasar Le di mi amor, mi amor Le di al natural Luz de catedral Fin de semana Para olvidar Sobrenatural 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 Fin de semana Para recordar Que la vida se desliza Entre música y baile Bien, mi pequeña Mona Lisa Ven conmigo a pasarle bien, muy bien En la mansión de San Quintín 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 Oh, yeah, oh En la mansión de San Quintín Sobrenatural Sobrenatural Sobrenatural